Música Viene formando su historia Este caballo morito de la cuadra Zacatecas Tal vez yo el más consentido Me lo dijo su pastor Al que le dicen el indio Música Puro avión grande atumbado Así dice la noticia Los carrereros del norte Lo publican y confirman Ese morito fiscal Nació para andar arriba Música A ese señor de las canas Le ganó en Wichita a Kianza Dos de la cuadra Padilla Ahí perdieron mucha lana Y en Wichita al patrón Le quito la buena racha Música Y le va un saludo A Beto Fray Y la raza de la cuadra Zacatecas En la plataforma Siria Puro Ciénaga Juan Andama Zacatecas Música Ese carril del tucán Ese carril del tucán De sus triunfos es testigo Y en Texas carril 3R Varios triunfos ha vivido Algunos no los menciono No caben en el corrido El 27 de mayo A las 5 de la tarde Tenía compromiso el moro Con un tapado del valle De la cuadra Sierra Brava Decían le vendría muy grande El carril quedó en suspenso Pueden ir bien amarrados Contrario era el moro Richi Que lo traían de tapado Con el alienzo al fiscal Le ganó muy apretado Allá en Oklahoma City La cuadra está de pandango Beto Fray Reynico Fuente La bandona están jalando Saben que el moro fiscal Pagará fácil el gasto Pagará fácil el gasto